El viento de estos días triplica la producción de energía eólica en Castilla y León. Nuestra comunidad es la mayor potencia nacional en renovables y el sector uno de los motores de nuestra economía. Buenas tardes, todo esto en un día en el que celebramos el 25 aniversario del primer parque eólico de la comunidad. Se instaló en Soria, Lucía Navas. Sí, se cumple un cuarto de siglo desde que se puso en marcha este parque eólico Sierra del Madero 1. La producción de megavatios en Castilla y León ha pasado de los 15 de entonces a los 6.600 de ahora. Enseguida les damos más detalles. El retraso en la resolución de las ayudas al alquiler se debe a su complejidad y al volumen de solicitantes. Lo ha dicho hoy el consejero de Medio Ambiente y Vivienda. En las Cortes, Leticia Sánchez, PP y Vox han votado en contra de que se pongan plazos. Sí, dicen los grupos del gobierno de coalición que están haciendo todo lo posible para gestionarlas, pero que hay que ser rigurosos con los requisitos administrativos. El PP sacará mañana músculo territorial en el Senado. Enfrente estará Pere Aragonés. El presidente catalán será la única voz a favor de la amnistía. El PSOE opta por un perfil bajo en medio de las negociaciones. Sara Ayuso. Sí, el gobierno no quiere participar en lo que considera una instrumentalización de una comisión importante por parte del Partido Popular. Tampoco asistirá ninguno de los tres presidentes autonómicos del Partido Socialista. Israel culpa a la yihad islámica de la masacre del Hospital de Gaza en una jornada marcada también por esta imagen. El presidente norteamericano Joe Biden se ha desplazado a Oriente Próximo y ha mostrado su apoyo a Netanyahu. Hoy haremos balance del paso de la borrasca Babet por Castilla y León. Las rachas de viento han superado los 100 kilómetros por hora en algunos momentos. ¿Qué nos espera esta tarde, Silvia? Continuaremos con rachas de viento fuerte. Esa jornada de impas que nos deja ambiente nuboso, pero precipitaciones muy débiles y dispersas que se generalizarán a partir de la noche de últimas horas de la jornada por el noroeste con la llegada de otro frente de cara a la madrugada de mañana. Las temperaturas hoy en ligero descenso. Blanca Portillo recogerá la espiga de honor del Festival de Cine de Valladolid. La actriz madrileña presentará en Seminci su última película. El festival arranca este sábado y hoy se ha presentado. Castilla y León produce la cuarta parte de la energía eólica de todo el país con 262 parques eólicos. La comunidad es líder en un sector con una producción de más de 6.600 megavatios de potencia y con una importante industria asociada para la fabricación de eólicos. Las provincias que más parques y más potencia generan son Burgos, Soria y Palencia. Precisamente hoy en Soria se conmemoran los 25 años de la instalación del primer parque eólico de Castilla y León. Lucía Navas. Sí, este parque eólico Sierra del Madero 1 fue puesto en marcha en el año 1998. En total son 45 turbinas creadas y diseñadas en Medina del Campo e instaladas por una empresa eléctrica del Burgo de Osma. Precisamente en este acto de conmemoración se ha reivindicado la importancia de mantener los valores locales y se ha hablado de milagro de la tecnología porque en los próximos años estos molinos tendrán que ser reprogramados ya que su vida útil se estimaba de unos 20 años. Se ha hablado también del modelo eólico Castellano-Leones como referente en cuanto a seguridad jurídica, competitividad y colaboración público-privada. No solo ser un referente en generación sino conseguir que esta generación que ya es sedentaria en nuestra región consiga atraer actividad económica, actividad industrial y podamos reindustrializar determinadas zonas de la región. Aquí hay conocimiento, tecnología y capacidad de inversión suficiente para no recurrir a externalidades. Se ha tenido que venir por la fuerza el reconocer que esas externalidades nos ponen en repeligro. Son imágenes de 1999, así eran los primeros molinos de viento que se instalaron en Castilla y León, en Soria, muy distintos a estos otros instalados casi 25 años después en Burgos. Lo que han crecido fundamentalmente es en tamaño. De los 40 metros de altura iniciales ahora superan los 100 metros con alturas máximas de hasta 250, más altos y palas más grandes para aprovechar mejor el viento. Para alcanzar esa potencia de 15 megavatios hacían falta 45 máquinas. Hoy, para alcanzar esos 15 megavatios con tres máquinas sería suficiente. Aquellos parques eólicos dependían de primas para ser viables. Ahora, con la mejora de la tecnología, no necesitan esas ayudas ya que son la forma de producción eléctrica más barata, capaz de operar en más terreno, también en la meseta. Mucho más fáciles de construir, con una menor afección medioambiental. Los inversores también han cambiado en 25 años, de proyectos de prueba a grandes empresas inversoras. Navarra fue la comunidad pionera, pero Castilla y León demostró más estabilidad en el tiempo hasta conseguir ser líderes. La mitad de la energía eléctrica que consumimos en Castilla y León fue generada gracias al viento. El reto de los próximos años será el de renovar los parques más antiguos. Eso permitirá más producción eléctrica y acercarse al objetivo europeo de 2030, duplicar los 30 gigavatios actuales. Precisamente hoy el Pleno de las Cortes ha aprobado una proposición no de ley para evitar la instalación de plantas fotovoltaicas y eólicas en zona de viñedos y de cultivos permanentes como la manzana, la pera o la castaña. También cuando se modifique el decreto, las líneas eléctricas de evacuación que atraviesen viñedos tendrán que estar soterradas. La medida propuesta por PP y Vox ha salido adelante con la única abstención del PSOE. La energía eólica y el resto de las renovables son una de las claves del futuro mercado energético europeo. Los países de la Unión se han puesto de acuerdo y han logrado pactar su reforma. Se busca reducir la volatilidad de los precios y garantizar el suministro en situaciones de crisis. Siete meses de negociaciones han dado su fruto. Hoy hemos dado pasos adelante muy significativos. Los 27 socios se han puesto de acuerdo para reformar el mercado eléctrico. Sabíamos que la respuesta más importante era una respuesta estructural. Se trata de que los precios sean más estables con contratos a largo plazo, se fomente la energía renovable y se garantice el suministro. Nos permitirá descarbonizar rápidamente nuestra economía y beneficiar directamente a los ciudadanos. Y tiene apoyo unánime, solo Hungría se ha descolgado. Para lograrlo han tenido que salvar el gran escollo de los contratos por diferencia. Estos fijan un precio entre consumidor y productor y es el Estado el que salva la diferencia. Para que Francia lo avalara, incluya la nuclear entre las beneficiarias. Y al crear pagos por capacidad a las térmicas, también lo ha secundado Alemania. Será necesario mantener una capacidad de monitoreo, vigilar que las cosas funcionan correctamente. Además, los consumidores serán libres de elegir su proveedor. Y estos ofrecer contratos de precio fijo, así como de precio dinámico. Empieza ahora la hora de la verdad, la hora de los diálogos, donde hay que sentarse a negociar el Consejo, el Parlamento y la Comisión. Y esperemos que antes del final de año se pueda tener un nuevo mercado interno de la electricidad. Entre todos deben consensuar el texto definitivo. Y mañana el precio de la electricidad sube. Pagaremos algo más de 67 euros por megavatio hora. Hoy ha sido 60. Los precios siguen contenidos gracias a las borrascas que están dejando fuertes vientos e impulsando la generación eólica en España que, como decimos, se ha triplicado. Hoy en las Cortes, debate sobre vivienda. El Partido Socialista ha criticado que aún no se haya resuelto la convocatoria de las ayudas al alquiler. Aunque el PP ha hablado de la complejidad de estas subvenciones. Leticia Sánchez. Sí, Antonio, el Partido Socialista cuestiona que haya pasado un año y los solicitantes en Castilla y León de la convocatoria estatal aún no hayan recibido esa ayuda. Partido Popular y Vox aseguran que han llegado más solicitudes que contenían errores y que además se estaba tramitando de forma paralela el bono de alquiler de la Junta, que presumen llega a todos los solicitantes y cubre además hasta el 75% del alquiler si es en un municipio de menos de 10.000 habitantes. Disculpan además al Gobierno Central de no haberse solapado la convocatoria estatal y la autonómica para que el procedimiento hubiese sido el mismo. Y solo hay que llamarles a ellos para conocer cuál es la situación. Hay que hablar con las familias, hay que hablar con la gente. Estas ayudas se configuran también como un mecanismo para incentivar a la gente a que decida quedarse en estos pueblos. No es posible que tengamos un Gobierno que no cumpla, un Gobierno que no pague. ¿Ustedes se creen que una persona, un beneficiario, cada tres meses tiene que presentar y pedir que le den las ayudas que son suyas? ¿Ustedes piden algo que sus propios jefes no pueden hacer desde el Ministerio de Vivienda? El consejero de Vivienda ha respondido a las críticas por ese retraso en el pago de las ayudas al alquiler. Juan Carlos Suárez Quiñones habla de incremento de solicitudes y de que el acuerdo con el Gobierno ha llegado más tarde. También ha destacado que los ciudadanos se verán más beneficiados. No está escrito cuándo hay que resolver las ayudas al alquiler. Somos la única comunidad autónoma que llegamos a todos los solicitantes que cumplen los requisitos y los justifican con esas ayudas. El presidente de la Junta ha mantenido una reunión con el embajador de Eslovenia. En el encuentro han coincidido en la idea de potenciar las energías renovables e impulsar el turismo. También han hablado de las buenas relaciones comerciales de los dos territorios. Entre enero y julio Castilla y León ha exportado al país más de 62 millones de euros. La mayor parte procedente del sector de la automoción. Esta cifra casi multiplica por cuatro lo vendido en el mismo periodo de 2022. Y Fernández Mañueco viajará mañana a Madrid. Será aquí en el Senado donde estará el foco político. Escenario para que los presidentes autonómicos del PP, los 11, defiendan la igualdad ante la ley. Será en la Comisión General de Comunidades Autónomas. La sorpresa, Pere Aragonés. El presidente de la Generalitat sí asistirá como contrapeso al argumentario anti-amnistía. Será además el encargado de abrir este debate. Un debate en el que ya sabemos que no va a participar ningún miembro del Gobierno ni ninguno de los tres presidentes autonómicos del PSOE que han priorizado otros asuntos de agenda. Dicen que no quieren convertir la institución en un lugar de división y de conflicto. Tampoco veremos a los presidentes de País Vasco y Canarias. ¿Cómo será el debate de mañana? Sara Ayuso. Sí, pues el primero en tomar la palabra será el presidente de la Generalitat. Como representante de la comunidad con el estatuto más antiguo, aprovechará para defender la amnistía y para batirse con el Partido Popular, al que va a reprochar que sólo hable de Cataluña para generar crispación. También se espera que el Partido Popular aproveche este escaparate. Podrán intervenir todos los presidentes, además de los senadores por designación autonómica, como Simo Puig. Será en turnos de diez minutos que va a cerrar Alfonso Fernández Mañueco. Y no habrá debates cruzados porque el Gobierno ha declinado asistir a esta cita, al igual que los presidentes autonómicos del Partido Socialista. Para potenciar el carácter territorial del Senado se crea en 1994 la Comisión General de las Comunidades Autónomas, mediante la reforma del reglamento de la Cámara Alta, y se le otorgan funciones de control y legislativas. Se fija además que... La Comisión General de las Comunidades Autónomas celebrará una vez al año y preceptivamente antes de que finalice el primer periodo de sesiones. Una sesión cuyo único punto del orden del día será dedicado a efectuar un balance de la situación de las autonomías. Pero desde esa fecha solo se han celebrado tres. En 1994, en 1997... Ese deseo de diálogo, de acuerdo o de consenso. Y esta última en noviembre de 2005, donde se habló también de Cataluña, de la reforma de su estatuto. No hemos venido con ninguna instrucción. Pedro Sánchez sí solicitó su convocatoria para principios de 2019, después de ganar la moción de censura en junio del 18. Pero el Partido Popular, con mayoría en la Cámara, rechazó su petición. Después hemos visto a los presidentes autonómicos acudir a una Comisión General de las Comunidades Autónomas por la pandemia en abril de 2020, forzada por PNV y PP, pero a la que no acudió el presidente del Gobierno, sino la ministra de Sanidad. Te lo dije por teléfono, hoy esperábamos al presidente. Tuve la oportunidad de decírselo a él también. Es un fracaso, es una reunión devaluada. La última vez que se reunió, esta vez a iniciativa del Gobierno, fue en abril de 2022. La vicepresidenta Nadia Calviño pidió comparecer para explicar el reparto de los fondos europeos. Y mientras continúa la búsqueda de apoyos para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. A la espera de novedades, el presidente del Gobierno en funciones se ha reunido esta mañana con representantes del sector de la ciencia, de la educación y del medio ambiente. Hoy además hemos conocido el sondeo del CIS de octubre, que vuelve a dar como ganador al PSOE en unas hipotéticas elecciones. Habría, eso sí, prácticamente un empate técnico con el PP. Los socialistas retroceden en este estudio casi un punto y reducen la distancia con los populares que crecen. Sumar también gana peso frente a Vox, que pierde un punto. Es el parking del hospital de Gaza, en el que se ha producido la peor masacre de esta guerra. Ayer por la tarde cayó allí un proyectil. Estaba rotado de civiles que se refugiaban en el centro médico. La cifra de muertos supera los 500. Israel había pedido que se evacuara a esa zona para bombardearla, aunque dice que no ha sido uno de sus proyectiles, sino un cohete lanzado por la yihad islámica, que erró en su trayectoria. Joe Biden respalda la versión israelí. Llevaban como podían a los heridos de la masacre del hospital de Gaza a otros centros médicos. Los servicios sanitarios palestinos hablan de más de 500 muertos. Jamás asegura que un misil israelí cayó sobre ese hospital y que el ejército hebreo había ordenado desalojarlo unos minutos antes de atacarlo. Las fuerzas armadas de Israel lo desmienten con este vídeo y apuntan a los milicianos palestinos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha respaldado esa versión en Tel Aviv, a donde ha viajado para expresar su respaldo a Israel. Sin embargo, el mandatario norteamericano mantiene algunas reservas. Basándome en lo que he visto, parece que ha sido el otro equipo, no vosotros, pero hay gente que no está segura. Biden iba a viajar también a Jordania para reunirse con el rey Abdalá y la autoridad nacional palestina, pero se ha cancelado el encuentro por la matanza del hospital. En Estrasburgo, la Comisión Europea ha reiterado su apoyo a Israel, pero le exige que proteja la vida de los civiles y que permita la llegada de ayuda humanitaria a Gaza. No hay ninguna contradicción en mantener la solidaridad con Israel y actuar para cubrir las necesidades humanitarias del pueblo palestino. El sufrimiento de la población civil de Gaza tiene que terminar. La franja sigue bloqueada y, según Naciones Unidas, solo tiene alimentos para cuatro o cinco días más. La respuesta ante este conflicto sigue dividiendo al gobierno. Hoy la ministra de Derechos Sociales ha pedido al PSOE que se tome más en serio este tema y que se suspendan las relaciones de España con Israel. El ministro de la Presidencia, por su parte, ha vuelto a recordar que es el presidente el que marca la posición del Ejecutivo. Deberíamos suspender urgentemente las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, como España, y que además deberíamos impulsar el debate a nivel europeo para aplicar sanciones económicas ejemplares contra los responsables políticos de este genocidio. Condenamos todo tipo de violencia y la apuesta por la paz del gobierno de España a través de métodos diplomáticos es una apuesta absolutamente indiscutible. Y nuestra posición, que la fija el presidente del gobierno, ayer tuvo ocasión de hacerlo en el Consejo Europeo. Para condenar este brutal ataque, el portavoz de Ciudadanos, de forma sorpresiva, solicitaba en su turno de intervención, al iniciarse el Pleno de las Cortes, guardar un minuto de silencio. El presidente del Parlamento le recordaba que debía haberse acordado antes en junta de portavoces lo que provocaba esta imagen. La bancada de la oposición en pie y el gobierno y los grupos de PP y Vox en silencio, pero sentados. Ayer las discrepancias con Unidas Podemos ya habían impedido la lectura de una declaración institucional conjunta que sí que respaldaba el resto. Aumentan los casos de extorsión y manipulación de menores a través de Internet. Las imágenes sexuales de niños de entre 7 y 10 años se han tomado a sí mismos bajo coacción han aumentado un 360% en dos años. De esta amenaza alerta un estudio global que ha recopilado información de gobiernos y cuerpos policiales de diferentes países. El estudio urge a tomar medidas, también legislativas, para proteger a los menores. Por otra parte, la violencia hacia las mujeres adopta múltiples formas. Los delitos contra la libertad sexual han crecido un 13% en la primera mitad del año. Entre ellos, las agresiones sexuales a través de las redes sociales. Estas nuevas realidades obligan a los abogados del turno de oficio a una formación constante para defender adecuadamente a las víctimas. A través de la pantalla también se pueden cometer agresiones sexuales. Desde la pornografía, la difusión en redes de desnudos de niños y niñas, el exevicionismo. La sextorsión o el acoso sexual online son otras formas de atentar contra la libertad sexual de las mujeres. Sí, se han estado incrementando las agresiones online. Desde 2021, según la jurisprudencia, no hace falta que haya contacto físico para que sea considerado agresión sexual. A través de Internet también puede haber intimidación online. Es lo que dice el Tribunal Supremo, que no tiene por qué haber un tocamiento, sino simplemente una manifestación de exigir que enseñes tu cuerpo se puede considerar perfectamente una agresión sexual. Los abogados del turno de oficio especializados en violencia de género y agresiones sexuales se están encontrando a víctimas y agresores cada vez más jóvenes. Los menores desarrollan conductas que ni ellos mismos conocen que pueden ser punibles y de hecho lo son. Las nuevas realidades, como por ejemplo el uso de la inteligencia artificial, obligan a actualizarse. Será la jurisprudencia la que en base a los tipos existentes en el Código Penal lo adapte. La violencia vicaria o la sumisión química son otros aspectos en los que profundizan ahora un millar de abogados del turno de oficio. España es el cuarto país del mundo en ciberseguridad gracias a varias cifras que se han ofrecido este miércoles en la inauguración del 17º Encuentro Internacional de Seguridad de la Información en León. La primera de esas cifras la de las 1.600 empresas que integran este campo. La segunda la de los 83.000 empleos que tendrá el próximo año un sector que no deja de crecer y sobre el que se debe intensificar la colaboración público-privada con herramientas como la SETSOC. Más de 150 entidades del sector público y privado intercambian diariamente a través de esta red de SOC más de 30 alertas sobre ciberamenazas. Podemos confirmar que gracias a la información que se ha compartido en tiempo y forma a través de esta red hemos logrado frenar el impacto de ciberamenazas muy activas en el panorama nacional. Es GELPO una aplicación que busca informar y acompañar a todas las personas en riesgo de exclusión social. Además, el portal de empleo anuncia diariamente las nuevas ofertas laborales de toda la comunidad. Es gratuita y ya está disponible en cuatro idiomas distintos. Esta suma de esfuerzos de primera necesidad de formación para mejorar las capacidades personales y la información sobre el empleo quiere ser una nueva forma en este mundo cada vez más digitalizado de que sumando a lo que ya hacemos día a día de la atención presencial y del acompañamiento tanto de profesionales como de voluntarios queremos seguir luchando contra la pobreza. Hoy hemos conocido la sentencia del caso de asesinato de Medina del Campo. El principal acusado en Manchas ha sido declarado culpable y tendrá que estar 16 años en prisión. Mató a Cuchilladas a Borja Portillo en febrero de 2022. Sus hermanos solo tendrán que hacer frente a una multa por las lesiones infligidas a la víctima. Un cura de Bilbao también ha sido condenado a dos años y ocho meses de cárcel por abusar de dos jóvenes de un grupo de scouts de Vizcaya mientras dormían en un campamento de Burgos. Verónica González cuéntanos. La audiencia provincial de Burgos ha confirmado la sentencia que había emitido ya el juzgado de lo penal número 2. El sacerdote se las arregló para que las víctimas acabaran durmiendo en su tienda de campaña y se aprovechó de ellas mientras dormía haciéndoles distintos tocamientos. Los hechos ocurrieron durante el verano de 2015 y 2016 aunque no fueron denunciados hasta el 2018. El obispado de Bilbao que entonces dirigía a Mario Iceta al actual arzobispo de Burgos apartó al cura de sus funciones abrió una investigación y dio cuenta de sus conclusiones a la fiscalía. Aún así el obispado vasco es considerado por el juzgado responsable civil subsidiario y debe indemnizar a las víctimas con 4.000 euros el cura del que hablamos tiene todavía causas pendientes por hechos similares. El viento y también la lluvia nos han dejado en las últimas horas registros punta en la comunidad. Los 96 litros por metro cuadrado del puerto del Pico en Ávila son el máximo acumulado en España por las precipitaciones y el viento 121 kilómetros por hora esta madrugada en Belilla del Río Carrión en Palencia es la tercera racha más alta de todo el país. Es la estela que deja Babette a la que mañana releva Alin. Hoy es un día de transición después del vendaval de ayer especialmente fuerte en las provincias de Salamanca y Palencia. Hasta 157 llamadas recibía el 112 avisando de caídas de objetos en la vía, ramas e incluso el desprendimiento de antenas parabólicas. En Salamanca un hombre resultó herido tras ser golpeado por un árbol. Aquí en Palencia un bombero profesional ha tenido que ser trasladado en estado grave al hospital clínico de Valladolid cuando trataba de retirar un árbol que bloqueaba el acceso a una finca. 77 días después de la explosión en la que murió una persona los vecinos de la calle Goya en Valladolid han podido pisar de nuevo su casa o lo que queda de ella. Acceder al edificio ya no entraña riesgos pero ver en qué estado ha quedado está siendo un mal trago para ellos. Tras la noche del 1 de agosto han tenido que volver a empezar prácticamente de cero. Por turnos durante toda esta semana desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde los vecinos de las 20 viviendas afectadas por la explosión de la calle Goya 32 están pudiendo acceder a sus viviendas. Hasta ahora no habían podido hacerlo. Están intentando recuperar parte de sus pertenencias en algunos casos muy pocas. No se puede sacar todo. Es imposible en dos días es imposible sacar una casa entera. Entonces con lo cual lo que hemos podido lo hemos sacado y lo demás hay que dar. Si estás buscando un banco que crea en ti conecte contigo entienda de dónde vienes y te acompaña de dónde vayas Unicaja Banco. Mañana jueves se va a publicar en el BOCIN la resolución de las ayudas para mejorar la accesibilidad de las viviendas. La Junta va a subvencionar 69 proyectos que permitirán eliminar barreras arquitectónicas. Llegarán a cerca de 400 viviendas y una cuarta parte se llevarán a cabo en municipios de menos de 20.000 habitantes. Además, el próximo lunes saldrá la nueva convocatoria la de este año que aumentará el presupuesto por encima de los 3 millones de euros. Y en las Cortes ha pasado hoy su primer trámite la proposición de ley de PP y Vox para rebajar las tasas veterinarias con una bonificación del 95% hasta diciembre de 2025 y ampliar también hasta esa fecha la bonificación de licencias de caza y pesca. Todos los grupos han votado a favor de la toma en consideración aunque han advertido que esta medida no es la panacea que hacen falta otras para ayudar al sector ganadero y que presentarán enmiendas. Hay razones también de crisis en el sector. A la sequía ya comentada añadiríamos otras varias. En primer lugar el notable aumento de los costes de producción. El mundo rural necesita la agricultura la ganadería y el sector cinegético para garantizarse un futuro. Y este gobierno de coalición es muy consciente de ello. Señorías del Partido Popular y Vox seis veces han votado ustedes en contra de la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista para que los ganaderos no pagarán las tasas veterinarias durante un año. Para el 60% de las mujeres españolas la menopausia ya no es un tema tabú. Hay un cambio en la manera de afrontar esta nueva etapa. Las redes sociales y un cambio en la atención sanitaria están ayudando a una percepción más positiva. Menopausia ha dejado de ser una palabra prohibida. Para mí no es tabú. Yo lo hablo lo más normal posible. Y el empuje lo están dando las redes sociales. Se han convertido en una ventana para que las mujeres hablen sin complejos de esta etapa. Influencers como Marta Marcé están ayudando a desprenderse de los prejuicios. Creo que es muy importante visibilizar la menopausia porque es una etapa que tiene muy mal concepto entre las mujeres. Y para eso hace falta hablar sin tapujos y con la información adecuada. Vamos a poder tener un concepto muchísimo más amplio y creo que si lo hacemos bien también muchísimo más positivo. Vivimos más años y eso implica que las mujeres pasen la mitad de su vida en menopausia. Hábitos saludables y otros tratamientos favorecen un buen climaterio. Ya no son solo los síntomas a corto plazo como pueden ser los sofocos, los dolores articulares, el insomnio e incluso la sequedad vaginal con las relaciones. También son los síntomas y los signos a largo plazo pues la osteoporosis y otro tipo de defectos cognitivos. También desde el ámbito sanitario se organizan talleres para acabar con los falsos mitos de la menopausia. Romper la barrera desde los centros sanitarios para que las mujeres se sientan pues entendidas y comprendidas en todas las esferas biopsicosociales. Tratar con naturalidad algo tan natural como la menopausia. La actriz Blanca Portillo recibirá la espiga de honor de la Seminci. El festival lo ha anunciado esta mañana en la presentación que se ha hecho en el Ayuntamiento de Valladolid a solo tres días de la gala de inauguración que será el sábado y que podrán ver aquí en directo. Mañana mismo empiezan las actividades. Habrá más de 800 invitados y se verán 360 películas internacionales. Sabíamos que era una de las grandes estrellas de Hollywood pero no que tuviera tanto ritmo para bailar al son de las gaitas asturianas. Meryl Streep premio princesa de Asturias se ha mostrado así esta mañana al llegar al Hotel de la Reconquista en Oviedo. La actriz ha protagonizado más de 75 películas. Por cierto que en una de ellas se convirtió en bruja malvada para Disney que está de aniversario 100 años que celebra con iniciativas como esta exposición en la que recorre sus títulos más famosos a través de carteles de cine. Disney tiene una estética y una forma de representar la realidad muy característica. La inteligencia artificial nos ha permitido ver cómo personajes ciudades y rincones de nuestra comunidad serían hoy dentro del universo Disney. Es el lapicero de un jovencísimo Walt Disney dibujando a su ratón. La compañía acaba de cumplir 100 años. Nada queda ya de aquellas primeras técnicas de animación para las que se necesitaban cientos de personas. Ahora, gracias a la inteligencia artificial cualquiera puede crear su universo Disney. Muchos se han preguntado cómo habría sido un decorado de sus películas inspirado en Castilla y León. Pues vean el resultado. Pedí hacer estas imágenes porque considero que toda la estética que mueven las películas Disney hace que nos teletransportemos a nuestra niñez. Es Palencia, su tierra, otros han recreado la ciana, la suya. Me encantaría ver una película del estilo de Pixar ambientada anglaciana. El mecanismo es fácil. Simplemente agregando texto, pidiendo contexto, escribiéndolo, te ofrece imágenes. Pones una descripción con el paisaje que quieras de fondo. Yo en la mayoría puse pueblos de la provincia de Burgos, especialmente los más cercanos al mío. Frías, Oña, Trespaverne. Y así sería el cartel de este informativo si estuviéramos dentro de una película. Es una hermosa forma de celebrar los 100 años de este ratón con un deseo. Una película Disney inspirada en Palencia. Y a veces, como nos han enseñado las películas de Disney, los deseos se cumplen porque la próxima cinta de la factoría está inspirada en España. Con estas imágenes nos vamos, pero volvemos ahora con los deportes. Eres un guapísimo y adorado rey. Tienes razón. Soy un rey muy guapo. ¿Qué nervios? Creo que voy a explotar. Mi mejor amiga la aprendiz del rey.